Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Sorprendidos por el recibimiento que ha tenido la propuesta de asistencia. Mi nombre es Omar Olmaque, soy comisario del ciclo y vengo en representación de la Asociación Profesional de Arquitectos, Arquitectas para la Arquitectura, que es una asociación con sede en Barcelona, que viene entre muchos otros proyectos en la defensa básica de la arquitectura como instrumento de progreso, ya sea participando a través de la redacción de leyes, de elementos culturales de participación de la ciudadanía, etc. La conferencia de hoy queda marcada dentro del ciclo Ida y Vuelta, Trayectos, Conversaciones y Arquitectura. Es el cuarto ciclo que organizamos desde la asociación. El primero de ellos quiso dar respuesta a una época de crisis en la arquitectura, promoviendo los estudios jóvenes catalanes. El año siguiente intentamos dar un poco más de salida con 12 conferencias en las que buscábamos un intercambio generacional, un diálogo también en Barcelona-Madrid tan recurrente e invitar estudios internacionales. El año pasado, parecido a lo que estamos haciendo este año, establecimos un diálogo entre las dos costas que hay en la península ibérica, es decir, la arquitectura que se producía en Cataluña y la arquitectura que se producía en Portugal, buscando similitudes y diferencias entre una especie de dos costas, digamos. Y este año nos parecía pertinente establecer diálogos de Ida y Vuelta entre Barcelona y seis ciudades españolas más. En este caso hemos visitado ya Pamplona, hemos visitado La Coruña, Madrid, Valencia, ahora estamos en Sevilla y el mes que viene vamos a Palma. Como veréis por el formato, en cada conferencia hay dos equipos locales y un equipo visitante. En este caso los dos equipos locales elegidos son MGM, Architectors y Backpack y de Barcelona vienen López Rivera, Emiliano López y Mónica Rivera. Bien, la temática de hoy es piel. Para presentarlo y moderarlo está Beatriz Borque, arquitecto y paisajista, a mi izquierda. Y es un tema recurrente del cual creo que está bien ir repasando. Un tema que estuvo muy en boga y muy en debate a principios de los 2000, digamos, a finales de los 90. Era algo del que a todo el mundo le gustaba hablar. Ahora ha pasado un poco más desapercibido, pero estaría bien retomarlo. Quizá hay otras palabras que la gente se coja más a ellas para explicar estas relaciones interior-exterior o cómo el edificio se desviste. Hemos visto que te desplaza muchos vestidos. Y sin más, le paso la palabra a Beatriz para que introduzca los equipos y el tema de debate. Buenas tardes. Gracias por invitarme a moderar esta mesa redonda. Y nada, gracias por venir a todos vosotros. La verdad es que ha habido bastante gente. O sea, esto está muy bien. Y nada, entonces paso a presentar un poco los tres estudios que van a hablar hoy y van a presentar su trabajo. Y que, una vez hecha la presentación, luego hablaremos un poco de la temática que ha comentado Omar, del tema de la piel en la arquitectura. También en referencia a lo que él comentaba, que quizás fue un tema muy regularmente a finales de los 90 y los 2000, y ahora quizás con un poco más de perspectiva. quizás podemos hablar del tema también como de una forma más amplia y no como aquella, digamos, como una solución que se repetía muchas veces a la hora de la arquitectura y a gran escala sobre todo. Y bueno, era un poco como ver el concepto de piel en la arquitectura desde todos los ángulos. Y nada, entonces para esto, pues primero tenemos que hablar primero del equipo Backpack, que es de Sevilla. Lo integran cinco personas, que son José de la Peña, José González, Borja Navarro, José Pavón y Miriam Rego. Es un estudio bastante joven de aquí, solo desde el 2013 que está fundado. Y nada, entonces la verdad es que destacan porque han ganado recientemente bastantes concursos o segundos premios, sobre todo fuera de España, en Cracovia, por ejemplo. Y nada, y en China también creo que han hecho algunas colaboraciones. Y nada, vamos a esperar que nos expliquen un poco también como estudio joven y que están también con estos concursos que realmente son edificios muy grandes y que nos expliquen un poco cómo lo están enfocando, cómo lo están viviendo. Y luego va a hablar del estudio que viene de Barcelona, que es de Miriano López y Mónica Rivera. Hoy está aquí para hablar de Miriano López. Y nada, es un estudio que debería estar fundado sobre los 90 o así, ahora no sé exactamente cuánto, pero bueno. Y nada, y la verdad es que tienen una arquitectura que es bastante diferente, por ejemplo, a la que nos enseñarán seguramente Backpack. Mucho más, con una relación más bien con la tradición, más mediterránea, pero también con unas soluciones que realmente son muy interesantes y que respecto al tema de piel, la verdad es que pueden dar bastante que, bueno, nos pueden interesar bastante. Y finalmente hablará del estudio MGM, Morales de Giles, que está integrado por José Morales, Juan González Mariscal y Sara de Giles, es el estudio más veterano, digamos, es el tema de Miriano López de Sevilla también. Y bueno, tienen un montón de proyectos, sobre todo aquí en Sevilla, como el hospital. Espera, no me acuerdo de nombre, hospital, no sé, como se llama. Instituto de Cartuja de Sevilla, ¿no? Vale. Y nada, entonces, bueno, esperaremos que ellos nos expliquen un poco su trabajo y luego hablaremos del tema de la piel. Yo también he preparado unas imágenes que las tendremos de fondo para ir recordando el tema de piel, gusto, pellejo, estructura, membrana, bueno, todo lo que va alrededor de este tema. Y nada, pues ya paso la palabra al primer estudio, que son Backpack. Damos paso primero a la logística del Servicio de Arquitectura de la Junta de Andalucía. Buenas noches. Bueno, perdonad, desde la Consejería de la Junta de Andalucía Pública, queremos, bueno, en este caso, fomento y vivienda, queremos agradecer esta iniciativa y, sobre todo, solicitar esta iniciativa de Arquitectos por Arquitectura, que realmente está haciendo un honor, muy importante en los temas de fomento y difusión de la arquitectura, en lo que esta consejería lleva trabajando un tiempo, unos años. Así que nada, damos la iniciativa y os dejamos en Backpack a ser el primer equipo que va a presentar. Así que muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. Somos Backpack, yo soy José de la Peña, yo soy José Tabón y venimos en representación de nuestro estudio, el cual está, como he dicho antes, Metriz, compuesto por cinco socios. Agradecer a Arquitectos por la Arquitectura por este tipo de situaciones donde conversar, discutir, y sobre, en este caso, pieles, que, como tú dices, es un tema recurrente desde siempre en la historia de la arquitectura y que, a veces, se está muy de moda y, a veces, simplemente es algo puramente funcional. Por tanto, empecemos a hablar de piel. No sé si se escucha bien o estoy muy cerca o... Nosotros vamos a hablar de piel no de forma teórica, sino de forma práctica. Al final, entendemos que nuestro proceso de trabajo de la oficina es un proceso unido, colaborativo, somos cinco socios, y eso nos obliga a estar constantemente en una conversación continua y constante en cada proyecto, ¿no? Y, por supuesto, la piel es algo fundamental. Al final, no deja de ser ese límite que separa a lo público de lo privado o no y que representa la arquitectura que leemos. Vamos a enseñar tres proyectos y, en todos ellos, siempre intentamos incluir el pensamiento lateral como parte activa del proceso creativo, es decir, incluir elementos que distorsionen en la línea de desarrollo funcional, estructural y programática, como puede ser la historia, como puede ser el nombre de la calle, o la gastronomía, la etnología, la tipología, la tradición, todo ello nos aporta soluciones que van a ir perturbando y mutando las ideas programáticas o estructurales. En este caso, son tres proyectos en diferentes escalas y en diferentes países. Y lo hemos ordenado con tres nombres, ¿no? El primero es piel fuera, el del medio es piel dentro y el último no piel. Cada uno de ellos va a explorar, va a experimentar sobre un concepto, sobre una cualidad de esa piel. El primero, como vemos, hay una diferenciación entre una piel exterior y un objeto interior que lo cubre. El segundo, hay una oposición contraria a la geometría entre un borde y un interior. Y el último, aparece un vacío horizontal que necesita no tener piel, o no debía tenerlo. Por tanto, empezamos con piel fuera. Este es un proyecto en Jabugo. Es el proyecto para la rehabilitación y ampliación de un edificio de siglo, un edificio de Aníbal González en Jabugo. Y la idea fue, en su momento, la necesidad de convertirlo en un centro de innovación y promoción de este delivery. Por tanto, se iba a convertir en el edificio, digamos, imagen del mundo del jamón en el mundo. Nosotros sabíamos que el edificio era pequeño y que había que ampliarlo. Y, por tanto, entendimos que era necesario analizar las opciones de ampliación que requería ese edificio. Pero, claramente, no queríamos añadirle ningún elemento. Y, por tanto, empezamos a trabajar en la búsqueda de todas aquellas arquitecturas que se relacionan con el mundo del cerro. Desde, en este caso, desde donde nacen hasta donde se cura el jamón. Todo ese corchete de arquitectura tradicional, industrial, tiendas, todo eso es parte del mundo del jamón. Pero había una tipología, que es la tipología de la majada. La majada son estas construcciones que se ha olvidado. Una tipología que ha desaparecido y ya, si encuentras alguna por la sierra, en la dehesa, estará así o derruida. Y queríamos, de alguna forma, trabajar desde este punto. ¿Qué es una majada? Pues una majada, como su propio nombre indica, era donde majaban los guaros. Es decir, donde nacían los pirinos, que, como nosotros llamamos, han lo ejercitado. Esta es la tipología de majada. Que, prácticamente, su tipología no deja de ser un muro que limita un espacio interior del resto de la dehesa. Y ese espacio estaba dividido en dos partes. Una zona A y una zona B. La zona A, que he hecho aquí, era donde nacían los cerditos y donde dormían. Y se protegían del calor o del frío o algo. Además, en esa época, cada cerdo era tan importante, cada cerdito, que incluso el porquero vivía con ellos durante una semana o varios días en ese espacio. Por lo tanto, es una tipología muy interesante. Y, por otro lado, tenía otra zona que era la zona B, que es la zona abierta, donde los pirinos podían salir, comer y estar en un puesto exterior protegido de posibles cazadores como zorros o gatos o lo que fuera. Nosotros, en este proyecto, lo que buscamos fue trabajar con esta tipología y hacer una innovación formal y tipológica, basándonos en estos conceptos. En crear un límite exterior, en este caso, no es un límite exterior que construye un espacio no abierto al cielo, sino abierto a una plaza, y una zona A cubierta con un programa cerrado. Pero, este tipo de estructuras de adobe se hacían con tapial, un proceso constructivo que era muy interesante porque, además de que era ya un muro estructural, generaba la propia textura, la propia inercia, y lo resumía todo en un mismo elemento, un sistema constructivo que sacaba el material del lugar. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues aquí se ve un poco toda la intervención. Este edificio que hemos visto antes, un edificio muy pequeño, y requería ampliar una serie de usos. Como dije antes, era un palacio para usarlo como tirabichón, y aquí se ve toda la esplanada que se usaba para tirar el bichón. Con el tiempo se fueron ampliando y se fueron haciendo construcción en arriba. Se plantearon tres usos que le quedan falta. Uno, un auditorio, que como veremos después, se reutilizó una piscina que existía en el sitio y que estaba abandonada. Una cafetería o bar que activaba la plaza, y un espacio intermedio entre estos dos edificios que generaba como un atrio, y un espacio que luego veremos cómo conecta con el concepto de bodega, ¿no? Entre los dos corchetes, el río del cerdo y el río del cerdo, seguro. Bueno, y aquí vemos un poco cómo esa piel fuera genera estas tres carcasas que se dispersan por este territorio del tirabichón, y que de alguna forma recuperan, pues, por un lado, esa textura de tablas y esa neutralidad y sinceridad que tenían esos muros de la piel. Aquí vemos el ejemplo de la majada de auditorio. Había una piscina abandonada y vimos que era interesante reciclar esa estructura del muro, incluso utilizando la pendiente para ello. Ahí se ve cómo está la piel, que es una piel que resuelve la estructura, resuelve la intermeabilidad del agua, pero permite, por otro lado, que el aire y que el viento cruce por él y genera una especie de doble espacio intermedio, no solo un planto, sino también una excepción que permite acumular en esa doble piel todas las instalaciones que hoy en día son necesarias para el tipo de edificios, ¿no? climatizadoras, ventiladores, todo este tipo de elementos se esconden entre esa doble piel. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que veáis un poco y explicaros estas vigüedas de espacio. Este, por ejemplo, es el acceso a la majada 3, la de la de auditorio, donde se ve que esta carcasa es a piel pesada, pero que a la vez se hace muy fina en cuanto a la escala que tiene. Aquí se ve la relación entre estas dos piezas, la pieza de la cafetería más pequeñita que se pone a la gota de la plaza, vemos como todas se abren de una forma hacia este espacio y como esa piel neutra, de una forma enlace del suelo, de una forma muy neutra. Aquí está la última pieza, que es la pieza que está al lado del edificio, que es la que vemos a la izquierda, y que funciona de la siguiente forma, ¿no? El edificio tiene un... en esa puerta había un sótano, de forma que esta pieza, esta carcasa, esta piel, lo que hacía era cubrir un espacio, que a la vez era la bodega inferior, generando una especie de doble altura, en la cual tú a la cota del peatón en la entrada podías visitar una bodega y ponerse a la escala, a la altura de los jabones, y sin embargo, de debajo, se veía un peje de lintena, ¿no? Por tanto, aquí se ve de alguna forma la idea que tenemos, ¿no? Es decir, este espacio, que no es ni interior ni exterior, que se abre a la gran plaza y a todo el territorio, y que genera especies de sombras necesarias en un clima como Jabú, que al final tiene vernos muy cálidos, en invierno llueve de forma muy continua, por tanto, pero a lo mejor no hace frío, entonces, este tipo de espacios son muy utilizados para ellos, para hacer presentaciones de productos, cuando vienen las visitas, en este espacio donde se acumulan, explican el proceso del jamón, y nos parecía interesante la sinceridad de trabajar con el hormicón, y poder generar estos grandes espacios, gracias a la tecnología del hormicón que nos tiene el barro. Aquí se ve la imagen desde debajo, en este momento aún faltaban, esto se llenará de jamones poco a poco, y generará un trocito de bodega que hemos sacado y hemos colocado en este espacio, este espacio es un espacio culinario para generar representación en la cocina. Y, para finalizar, puntualizar que la piel de estas tres piezas, que son una familia de tres majadas, claramente se contrapone con el color rojizo y blanco del edificio, y por tanto, nuestra intención era que todo el protagonismo de todo el espacio lo tuviera el edificio de Aníbal, y que el resto fuesen simplemente unas construcciones bajas, neutras, y que con el tiempo se envejecieran, saliera vertina, que fueran parte de la dehesa. Bueno, para continuar, vamos a seguir con otro proyecto, en este caso no es un proyecto ejecutado como el anterior, sino un curso que ganamos ahora ya dos años aproximadamente, y que ahí nos encuentra en desarrollo. Bueno, vamos a seguir con el proyecto ejecutado como el proyecto ejecutado como el proyecto ejecutado como el proyecto ejecutado. Y quiero enfocarlo, igual que en la conversación anterior, un poco en la idea de la piel, también la idea de que la piel no es únicamente un elemento que delimita el exterior del interior, sino que también es parte del concepto de los proyectos, en algunos casos. Hablamos justamente aquí, que hablamos de un edificio multifuncional en la ciudad de Gesson, que está a 50 kilómetros de Jafòbia, y un edificio que tenía que ser un centro comercial, un hotel y también una edificio de vivienda. La situación del plan histórico, la parcela se encuentra aquí arriba, en este punto, que es cercano a un meandro que ya no existe y no existe con el río, y en la parte más alta de la ciudad el contacto casi prácticamente directo con la Plaza Mayor y también dominando la vista sobre el río y sobre la fortificación. Como se puede ver aquí, la posición del plano real entre el edificio y su posición en la parte alta de la ciudad que empieza, que aunque no se aprecia aquí, domina toda la cuota de la ciudad baja, el río y la fortificación, y tiene un contacto muy directo con la Plaza Mayor y por lo tanto tiene una importancia con la cuestión patrimonial. Hay como tres cuestiones que se trabajan al mismo tiempo en este proyecto, y las ponemos a la vez porque realmente surgen, van trabajando siempre a verlo, y son la materialidad y el lugar, la morfología y el rumen, y una cuestión muy poco elegante, pero por necesidad de la edificación geométrica, que acaba además siendo muy importante en la creación, como veremos ahora, de la creación de las pieles. El edificio, el edificio, el concurso, la parcela que se presenta es esta, la parcela como veis, con la geometría posible, además rodeada por edificio de medianera. Entonces el primer trabajo, como decíamos en paralelo por lo demás, casi el primer paso era limpiar en lo posible, limpiar en lo posible o simplificar en lo posible esta geometría y convertirla en algo trabajable, ¿no? Porque obviamente con esto no se puede. Entonces pensamos que teníamos que trabajar un poco también, no solamente con una simplificación geomédica, sino también con una apertura a la ciudad, abriendo calles y abriendo calles y abriendo calles a nivel cardonal y también a nivel de coche. La materialidad fue una parte muy importante porque, como decíamos, se posa sobre una parcela que estaba en el meandro principal del río y es una zona arcibiosa. Por lo que, por eso y también por cuestiones históricas del país y de la ciudad, había una tradición muy fuerte de la cerámica, de la producción cerámica, de la venta, etc. De hecho, la parcela de un sinselta la llevamos a la plaza de la cerámica. Entonces, desde el principio se plantea el proyecto no solamente con la idea de cerámica como material, que después también lo han hecho, sino con la idea de la experimentación incluso durante el proceso de la cerámica. Como vemos aquí, estamos trabajando desde el principio con el barro, con la cerámica y con los volúmenes. La morfología, bueno, pues básicamente podemos explicarla así y ahora vamos un poco a entrar en el tema de la piel. Podemos hablar un poco de una serie de pasos pragmáticos, conceptuales, en los que el volumen, que como se pedía en la base de concurso, debía ser el máximo posible. Por supuesto, el volumen capaz, la idea obviamente necesaria del vacío, para ver la iluminación, la ventilación y después una adaptación, como a lo mejor la antes que el edificio se inserta en el casco actual de la ciudad y tiene una relación muy fuerte con el patrimonio. Bueno, una idea de adaptación, digamos, de la volumetría a las edificaciones colindantes a través del pie de la fachada, generando cubierta inclinada y creando, digamos, alineando nuestros aleros con los aleros de los edificios que estaban enfrente. A partir de aquí ya hay un trabajo de abrir una serie de terrazas, de escalones que tienen que ver con el programa, que tienen que ver con la apertura, digamos, podemos hablar antes de las vistas, al casillo, al río, etc. Pero la cuestión de la que queríamos un poco hablar aquí, que probablemente tenga el interés del tema de la piel, es la creación de este vacío, que es un óvalo de tres radios, que básicamente nace por reacción de oposición a la geometría torturada de la parcela, es decir, para crear un espacio nuevo, un espacio querido y un espacio, digamos, una escenografía nueva dentro del edificio, decidimos generar una geometría que se opone a la tensión del contexto y genera una piel interna que, como vamos a ver un poco más adelante, crea un espacio muy diferente y muy atractivo. Esta es un poco, es un poco ese espacio, es un poco la, digamos, el anillo de descarga conceptual del edificio, digamos, donde todas las tensiones geométricas y de altura se recoge para producir un espacio de calma y un espacio controlado. Este es un poco la geometría, la respuesta del edificio, del contexto, es como se, bueno, que tiene otras cuestiones que no vamos a contar ahora, pero que tiene que ver con una plaza y que tiene que ver con una idea del tránsito de dentro a fuera del edificio, pero sobre todo con una idea de contraposición, ¿no? Como este edificio que está afectado, que se va adaptando, digamos, como puede a unas condiciones de altura y de vecindad, pues se convierte después al entrar en otra cosa, ¿no? Como en todas las plantas, digamos, va a aparecer un poco este anillo, digamos, esta piel que es interior y que rompe con toda la geometría y que genera esta ruptura, ¿no? Que ya en la planta es fuerte, ¿no? En todos los cortes, por ejemplo, aquí en las cortes superiores cuando ya aparecen de las terrazas, ¿no? Esto es una sección un poco y esto es un poco lo que comentamos, ¿no? Esta creamos, si bien el edificio es cerámico al completo, porque esta fachada va a ser de ladrillo colgado de cerámico macizo y poco lunga. Las ideas vienen aquí porque al final aquí generamos una doble fachada y es donde generamos un poco la... Trabajamos con la cerámica muy adaptada al tipo, a los colores y a la escala un poco que se podría requerir o que debe necesitar en la ciudad, ¿no? Aquí se ve un poco este espacio, ¿no? Que un poco también para permitir pasar la luz y la visión, pues, está formado de elementos horizontales, de anillos que vuelve también a tener una relación con las estrías, digamos, del modelado por revolución, también de las basicas, de las terámicas, etcétera, ¿no? Y, bueno, buscamos un poco, como he comentado antes, a través de la piel, a través de la geometría y a través de esta reacción de oposición una nueva cenografía que es esta, ¿no? Que es un espacio que controlamos, que no nos es dado, que no nos es impuesto por la ciudad ni por la normativa, ¿no? Este es otro concepto que queríamos introducir, aunque no, pero que haya mucho tiempo. Que es el tema del no piel, quizás, más que por... Porque, bueno, es lo más fácil del mundo, ¿no? Bueno, pues, presentar al no piel, que es lo más sencillo. Esta idea la presentamos un poco porque este es el último proyecto que hemos ganado el pasado diciembre y que estamos ya... que estamos desarrollando a otro momento, aunque ya en fase todavía muy... muy iniciales. Es un edificio muy grande para los grandes almacenes Thalina-Caubamaja, que son, digamos, como el corte inglés de Estonia, en Thalina, la capital. Entonces, básicamente, este edificio, esta parcela muy grande, que se encuentra un poco en el límite entre la ciudad financiera de Thalina y el vacío previo a la ciudad murallada, pues, no, en el concurso, un poco, pues, hablaba de estas parcelas muy grandes y... Falta una... Una parcela muy grande con un planeamiento bastante, digamos, difícil de trabajar con él porque obligaba a una volumetría no controlada y, bueno, volvíamos a tener muchos problemas con el volumen y, básicamente, un poco para acceder aquí. Creamos un edificio que se va adaptando a las alturas, rompiendo partes del planeamiento, aunque puede parecerse que no hay problema en perturbarlo, rompiendo también con la idea tradicional de atrio que se nos requería en el concurso y sacando los atrios a exterior y creando una especie de gran edificio que se escalona, que va generando su programa, digamos, de forma escabanada y cuyos espacios principales, cuyas comunicaciones oblicuas, verticales y horizontales se encuentran siempre en el perímetro, ¿no? Y se van abriendo de forma perimetral, de forma que se va... un poco el edificio de entrar afuera, de forma continua, ¿no? Esto lo traemos porque, en realidad, este edificio, que ahora está en desarrollo, conlleva una idea de gravitación, una entrepieza, es decir, una idea de vacío de estos espacios, que son de comunicación, que son de relación, que son de estar, que nos lleva a preguntarnos, digamos, cuál va a ser la solución técnica para esto, ¿no? Porque, obviamente, estos espacios no van a ser espacios abiertos porque en Estonia, en Tallinn, entiendo a hacer unas mínimas de menos 30 grados, por lo que, obviamente, se me parece encubierto. Entonces, ¿cómo hace un edificio donde hay... que tiene mucha envoltura, pero que, de repente, hay una piel que desaparece, ¿no? Y eso, ¿cómo se construye, cómo se hace? Y un poco ahora mismo lo que estamos trabajando. Yo creo que sería una de las cuestiones, quizás, a proponer, porque hay muchas referencias ahora interesantes de la idea un poco del edificio, que la quita sobre su propio vacío, etcétera, que nosotros en este proyecto proponíamos. El edificio como él tiene siempre que una circulación... Los espacios un poco azules son los que se abren a la fachada siempre, y están pegados, digamos, a los límites del edificio. Y son, por tanto, estos espacios sin piel, estos espacios que no... Bueno, que si estuviéramos estarían al aire, pero que es por el lugar donde no lo pueden estar, y que es lo que queremos trabajar, ¿no? Y estamos ahora mismo desarrollando, de hecho, ¿no? Entonces, en desarrollo de estos espacios, tiene que estar geometría, ¿no?, real, desarrollando tres de las cuatro fachadas que tienen el edificio, o tres de las cinco fachadas que tienen. Y, bueno, y tal, era un poco una pregunta que queríamos dejar en el aire, y tal, aparte de querer enseñar la última cosa que teníamos, ¿no? Y cómo son estos espacios, cómo el edificio gravita sobre sí mismo, y cómo creemos intentar, ¿no?, que este espacio dentro o fuera aquí no exista, y una cosa que estamos ahora desarrollando y viviendo, obviamente, con diferentes tipos de vidrios y de sistemas, ¿no? Bueno, una imagen ya de, más de trabajando ya con un tipo de vidrio y tal, ¿no? Bueno, aquí, claro, para el edificio, puesto que el edificio tiene oficinas, en la parte alta, que también debía de ser de vidrio, para que esto fuese un espacio translúcido en contraposición a este elemento, pues trabajamos con esta idea de mueve cortina curvada, de forma que, al final, la geometría y sus reflexiones, pues, iban a, por comparación, continuaba, digamos, con este espacio como siendo una cosa muy translúcida y muy abierta, ¿no? Y, bueno, es un poco lo que queríamos contar. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, sobre todo, por estar aquí, un montón de gente. Yo soy Emiliano López, trabajo con Mónica Rivera, tenemos un despacho en Barcelona. Este es el edificio donde tenemos el despacho, en el ensanche del Raval, que es, dentro de murallas, son las primeras pruebas que hicieron antes de construir todo el ensanche de Barcelona, supongo que habéis el ensanche de Barcelona con los típicos chaflanes. Y tenemos la suerte de tener, para que no me equivoque, el despacho en este piso, que es un edificio que mira a sur, por lo tanto, os podéis imaginar, mi despacho está aquí, el de Mónica está aquí, en la otra punta. Yo veo salir el sol por la mañana y ella lo ve poner. O sea, que hace todo el recorrido del sol. Esta es la planta original de nuestro despacho, que funciona perfectamente. Mónica y yo somos pareja, por lo tanto, aquí al menos, Mónica está aquí, yo estoy aquí y estamos lo más de dos separados durante el día. Y tenemos nuestra independencia. Y como veis, es una secuencia de habitaciones, muy flexible, que sobre todo da vuelta alrededor del patio y sigue la orientación del sol. Este es el interior, con esta diagonal, así es más o menos como trabajamos. Mónica y yo combinamos la práctica del despacho en Barcelona con la docencia en Estados Unidos, sobre todo. Ella es de origen, es puertorriqueña, pero hizo toda su formación en Estados Unidos. Y yo nací en Argentina y vine de pequeño a Barcelona. Me formé en Barcelona y nos conocimos en Estados Unidos. O sea, que yo creo que por eso estamos yendo y viniendo. Este tipo de ventanas, como podéis ver, con unas correderas, las protecciones solares. Y estos son los edificios que tenemos delante. El nuestro no es el más bonito. Y tenemos la suerte de ver estos edificios, que son pruebas que se hicieron antes de la construcción del ensanche. En el ensanche, las galerías normalmente están hechas hacia el interior. Y en estas pruebas hay como excepciones, como estas galerías, estos espacios intermedios, que siguen funcionando perfectamente, que dan a la calle. O estas galerías también de cristal, que promueven esta actitud activa hacia la arquitectura que nos interesa. Estas son fotos que vamos coleccionando con Mónica desde que empezamos. Pensad que cuando, como decía antes, creo que llevamos 15 años trabajando juntos, hace 15 años sacar una foto era un proceso complejo, pero os enseñaré simplemente tres fotos, pero que dan el tono de lo que nos interesa, lo que miramos o lo que prestamos atención. Esto es una rehabilitación de una casita colonial en Puerto Rico, que es un restaurante que se llama La Casita Blanca. Y qué nos interesa es este espacio, que es un balcón muy estrecho, que propicia una mesa para una persona, con una barandilla, un balaustre bien gordo, que hoy en día nadie que se precie, ¿no? Podríamos decir que se atrevería a diseñar un balaustre de este tipo. Pero fijaros cómo los 90 centímetros, los 70 centímetros, es perfecto para apoyar el brazo. El brazo casi sin esfuerzo está aguantando la página del libro que está leyendo. Unos elementos vegetales que generan aquí una atmósfera e incluso una flor. Estas cosas cotidianas es lo que nos interesa hoy. En La Casa Blanc, de ser en Barcelona, como los 40 centímetros que hay entre la estructura y el pasamanos, propicia estos espacios de identificación. La gente necesita identificarse dentro de esta repetición y dan lugar a que pasen estas cosas. O, por ejemplo, esto es un bar en un mercado en Mallorca, que lo interesante es que el bar se coloca en un puesto de mercado que es un poquito más profundo de lo que sería un bar normalmente. Si diseñáramos esta barra, tendríamos la barra en las neveras del pasillo y aquí pondríamos un espejo en las botellas normalmente. En cambio, entendemos que como hay mayor profundidad, da justo para tener estas pequeñas mesitas aquí, que generan una interacción entre el que está pidiendo en la barra y el que está comiendo. Hay esta memoria de que uno siempre quiere volver a ese bar para conseguir una de esas mesitas y poderse sentar aquí. Y además, la gente que está comiendo sirve de reclamo para los nuevos clientes para ver qué es lo que quieres pedir. Se genera esta atención visual que es perpendicular a la atención o la energía de la gente trabajando. Esto como resumen de lo que nos interesa está más desarrollado en este libro que nos publicó una editorial suiza que lo titulamos Umbrales Domésticos por esta idea de entender estos espacios gruesos. Casi que no es que usemos mucho la palabra piel en las escuelas comunicas, sino más bien la palabra umbral nos interesa más, entender esta profundidad de los espacios. La introducción de este libro se desarrolla sobre esto que os acabo de explicar brevemente. En el libro, el libro recoge los siete proyectos que hemos hecho más de carácter doméstico, el estudio con Mónica, y más o menos nos centramos en este grosor, de este espacio intermedio entre el interior y el exterior, y es la línea argumental. Me centraré ahora en tres proyectos, los tres últimos proyectos que hemos terminado en el estudio. Esto es una rehabilitación que hicimos en Santiago de Compostela, una pequeña casa al lado de la plaza de Lobradoiro, que la reconvertimos en apartamentos turísticos, que para nosotros fue una alegría poder trabajar con una galería tradicional gallega, en este caso la reconvertimos con Cedro, cuando en el 2003 habíamos propuesto para unas viviendas sociales construir unas galerías en Barcelona, en este caso con ventanas de cocina, podríamos decir, estas graven, llevadas al máximo tamaño, para conseguir una superficie vidriada en los balcones, que fuera fácil de limpiar para la gente, no fuera peligrosa, porque al abrirse las lamas bajan un poquito y te quedan aquí siete centímetros para poder meter la mano y limpiar los cristales, y era la mayor superficie de vidrio que podíamos conseguir para poder mantenerse limpiándose desde dentro. Por lo tanto, poder trabajar con una galería gallega fue como una alegría. Como veis, el edificio estaba en estado ruinoso, la fachada protegida, lo único que hicimos fue cambiar los elementos por elementos nuevos, pero con la misma configuración y el mismo sistema. Este es el estado de la galería posterior, y es una pequeña casa de tres plantas, una galería posterior, la galería afachada norte, esta galería sur, dos grandes camellos en el patio, y la posibilidad de construir un pequeño pabellón al fondo de este jardín, con esta dualidad de Galicia, sobre todo de Santiago, que las calles son granito y los interiores son absolutamente verdes. Incorporamos una candela de biomasa. La ciudad de Santiago no tiene gas, está toda la ciudad aclimatizada con electricidad y no están permitidas las placas solares. Pero imaginaros, con la humedad que hay en Santiago, y parece increíble, según el constructor, no se ha construido nada con biomasa en la ciudad todavía. Este es el primer edificio que se hace con biomasa. Además, justamente, aquí veis la entrada de la biomasa, que era la antigua entrada del carbón para las calderas. Y luego nos permitieron tener unas placas solares, unos tubos de vacío planos en la cubierta del pabellón, para calentar el agua de este espacio de agua, digamos, en el medio del jardín. Conservamos los suelos de castaña. Para conservar los suelos tuvimos que mantener las vías y proponer unos puntales para evitar la deformación excesiva que tenía. Y, sobre todo, recuperar tal cual eran estas galerías, sacar el máximo partido de esta secuencia de espacios, incorporando los espacios de dormitorio en el interior y las galerías posteriores como espacios de estar, aprovechando desde la ducha una vista hacia el exterior. Y trabajando estos espacios intermedios, como la galería en planta baja, un espacio comunitario, todo el pavimento y todo el trabajo del jardín en granito, el trabajo nuevo, trabajando con un picapetero de la zona y incorporando esta piedra en el interior y proponiendo este espacio como un espacio a caballo entre el interior y el exterior. Este espacio de agua para bañarse y un nuevo pabellón que también se apropia de este espacio estrecho al final. Como veis, seguimos dibujando a mano un pabellón ligero que reflejara la estructura existente y todo este trabajo de piedra y esta relación entre los dos edificios con esta galería donde buscamos que el alféizar de la galería fuera un plano continuo de relación entre el interior y el exterior que se pueda usar desde ambos lados y sobre todo prestar detalle a estos milímetros para evitar que la madera de cedro llegue a tocar a la piedra para evitar que se pudra por el exceso de humedad y simplemente con un relieve de un centímetro en la piedra hacer el cierre de las galerías consiguiendo esta superficie continua y siguiendo con la tradición y con la necesidad que llega de que los edificios estén en constante ventilación y la humedad que tienen el interior es tan grande que no pueden tener cerramientos herméticos. También hay un problema de radón, de gas radón que necesitan ventilar pero sobre todo es trabajar con estos elementos tradicionales haciendo pequeñas aportaciones y obviamente todo esto no se nos ocurra a nosotros sino que es trabajando con el carpintero y con el constructor para evitar justamente lo que habíamos observado al principio que todos estos encuentros con la humedad provocaban estos deterioros. Y siguiendo con las ventanas de guillotina proponemos este pabellón de madera contralaminada se construyó en el País Vasco pero fue la primera madera contralaminada de pino gallego un constructor muy entusiasta de Galicia que quería hacer el CLT con pino gallego y construimos este pabellón con pino gallego y estas ventanas de guillotina más abstractas para reflejar el edificio existente y aprovechar estos espacios también comprimidos entre el pabellón y los muros de piedra existente para un espacio de agua. Pero sobre todo entender estos espacios de transición entre interior y exterior que son espacios ambiguos pero sobre todo son espacios climáticos en este caso en el norte mucha humedad, viento, agua evitar la entrada del agua y en Cataluña para una pareja de ingleses que viven en Manchester en una casa de ladrillo oscura que se quieren construir esta casa en el Mediterráneo planteamos una celosía continua que genera también este espacio intermedio una celosía que no solo protege del sol de la incidencia del sol sino también de las vistas esto también es cuando te proponen queremos una casa completamente abierta pero es que si está completamente abierta también te van a ver desde afuera hacia adentro o sea que algún tipo de filtro tenemos que plantear y decidimos construir una celosía cerámica como veis como veis estas son todas las piezas que componen la celosía las piezas cerámicas las trabajamos con un ceramista Cumella que es un ceramista de tercera generación en Cataluña que para que os hagáis una idea trabajaba las cerámicas de Picasso y de Miró y él nos decía puedo hacer lo que queráis decirme lo que queráis nosotros le decíamos no, queremos la pieza más sencilla la pieza más barata que nos puedas hacer pero si os puedo hacer lo que queráis la pieza que queráis no, no, no la más barata ¿cuál es la más sencilla? bueno lo más barato es las baldosas que hago de suelo además las construimos así expulsionadas en dos y luego se abre y genera dos baldosas bueno, con esto entonces desarrollamos este sistema con unas unas máscaras para barnizar la pieza y evitar tener barniz en donde se colocaban las piezas de celosía y que además dieran adherencia como veis y sirvieran de guía en el montaje de la persona que monta la galería como veis aquí esta es la doble pieza que no está partida el despiece de todas estas piezas para el montaje y aprovechar también la celosía para incorporar una reja que pueda cerrar completamente la casa en planta baja lleva una armadura horizontal y toda esta celosía se levanta sobre una estructura prefabricada de hormigón que se apoya sobre una estructura in situ arenada que en la esquina una se apoya sobre la otra y nos permite generar este salto para esconder este rollo y nos propicia también un banquito entre el interior y el exterior de la galería los agujeros que planteamos de mayor tamaño que le dan escala a esta celosía también planteamos una reja corredera para poder cerrar completamente la casa y que esta reja siguiera la trama de la celosía cuando estaba plegada y que de alguna manera desapareciera detrás de la celosía es como un trabajo casi de orfebre de hacer inoxidable y estas ventanas que sobre todo las usamos por dar una escala al edificio que la celosía no pierda la escala del edificio incluso de noche la sombra es fuerte y poder abrir completamente el espacio y estar durmiendo al aire libre aquí lo que veis es en invierno como en invierno el sol incide y baña todo el interior y muy cerca de esta casa una propuesta completamente diferente no solo en temas digamos materiales sino también en el sentido de este espacio grueso que en vez de meterse hacia adentro y generar este espacio intermedio digamos climático entre el interior y el exterior sale hacia afuera en estas dos casas de corcho hicimos en un bosque de pinos y alcornoques también en la costa brava donde la idea principal en este caso es generar espacios gruesos que sobresalgan de la fachada que sean espacios que te acojan que te abriguen que el edificio de alguna manera sea casi como un mueble y que dentro de espacios mayores en el interior como esta sala de cuatro metros por cuatro metros por cuatro metros de altura es un cubo aparezca en estos lugares más de escala humana que te abrigan las dos casas están construidas con madera de pino contralaminado de pino y forradas en el exterior con corcho son dos casas con un espacio de agua aquí veis la relación entre las dos casas sobre todo este espacio es para una familia pero que querían dos casas y este es el espacio más o menos de relación entre las dos casas el espacio común un terreno con mucha pendiente aquí veis las maquetas de las casas y la pendiente pronunciada y lo que buscamos en esta pendiente es generar un plano principal en la casa mayor entre el interior y el exterior pero que sea un espacio continuo pero con diferentes alturas que fuera desde la parte posterior del bosque hasta este palio que tiene vistas hacia el mar intentando respetar en este caso al máximo los pinos existentes y una secuencia también de espacios sin pasillos y de transición también entre ellos utilizando los muebles para albergar toda la vajilla como transición hacia la cocina y estas ventanas de guillotina aprendiendo de todas las experiencias de Galicia etc para generar esta relación entre el interior y el exterior en este espacio más de encuentro en este espacio de aquí y de esta terraza de hormigón arenado la segunda casa es una casa en tres niveles que se abre sobre todo hacia el bosque aquí veis el espacio para los tres niveles y una habitación superior como final de recorrido donde también trabajamos esta extensión de la ventana en este caso como una mesa como un pupitre y entender estas habitaciones no solo como dormitorios sino como piezas de estar y que tengan otras actividades e incorporar estas actividades en la casa aquí veis en este caso si la piel es de corcho y también había una voluntad de evitar el grosor del corcho como gira el corcho la esquina decidimos hacer un despiece vertical de corcho más o menos del tamaño de los troncos dejando las puntas horizontales al libre al verdrillo digamos y estas ventanas colocadas a rán de fachada para evitar las marcas en el corcho con el envejecimiento y con con la acumulación digamos de polvo en el alféizar cuando llueve y una cubierta de madera casi plana que vuelan para proteger el corcho el origen de las piezas de corcho son de 50 por un metro por el grosor que tú decidas hicimos unas piezas de 25 centímetros de grosor cortamos estos tarugos y de aquí sacamos unas L que son estas piezas para revestir la esquina y que la esquina nos quedara los 5 centímetros del corcho la casa tiene 10 centímetros de corcho 5 centímetros ya venían anclados mecánicamente a la madera esto se montó en dos en una semana se montaron las dos casas de madera y luego una segunda piel como podéis ver aquí de corcho que va adherida con un mortero de cal que permite sobre todo la permeabilidad y que todo el conjunto respire y el vapor pueda fluir a través también con unas ventanas en este caso traías Estados Unidos que son unas ventanas que puedes fijar su posición y te permiten la ventilación constante del edificio por lo tanto es un edificio que está muy bien aislado para invierno funciona con aerotermia y con sueros radiantes y en verano también muy bien aislado aprovecha sobre todo la protección de los árboles y tiene una ventilación constante que puedes regular dejando las ventanas en la posición que quieres aquí podéis ver las ventanas además son unas ventanas que se se pueden como es la palabra se pueden desencajar digamos tienen un sistema para abrirlas pero puedes desencajar y la ventana se abre y desde adentro puedes limpiar la cara exterior del vidrio no tengo fotos que lo muestran y esta idea de juntar todos estos materiales unas carpinterías de acero lacadas al horno el corcho el hormigón arenado que tiene una textura parecida al corcho y la presencia de los troncos constantemente en la obra de alguna manera la piel es aquello que va a desaparecer en cambio la estructura es lo que permanece siempre bueno lo podemos ver en nosotros mismos en los edificios antiguos en los templos griegos en Persépolis la arquitectura persa ahora los vemos de una manera pero en cambio antiguamente estaban recubiertos de tejidos y pinturas que eran su piel y eran la imagen al exterior que ellos querían dar y al interior también no olvidar que siempre se ha hablado bueno que son temas que podemos comentar ahora se ha hablado de la piel desde sobre todo desde el punto de vista del usuario del edificio desde el interior pero se ha hablado menos digamos quizás del concepto de piel de cara al exterior porque al final la piel tampoco no deja de ser la imagen que uno da a la ciudad por ejemplo o que quiere comunicar al resto de personas no solo al usuario bueno aquí por ejemplo también bueno vais viendo imágenes aquí la pedrera por ejemplo ya es la piedra misma coge la forma de la piel y además es una piedra que no es estructural sino que la pedra tiene una estructura metálica y está recubierta por estas piedras prefabricadas bueno esto es lo que comentaba de Persepolis pero bueno era un poco hablar de la idea de piel pues como en este sentido pues más efímero también veréis imágenes de la idea de piel más a lo mejor en la línea de lo que ha estado comentando sobre todo Emiliano y también José sobre todo la piel como un filtro o como una membrana que es capaz digamos de crear un ambiente en el interior de filtrar o de de alguna forma matizar lo que el confort o la sensación que uno puede tener como desde el interior de la arquitectura ya sea desde la luz desde la temperatura bueno desde la temperatura también bueno bueno ahora también veía esto que me interesaba mucho es el tema sobre todo de estructura y un tejido en el caso de los tipis o en el caso de las jaimas como pura piel o sea una piel incluso que la piel tiene algo o sea si por concepto la piel es amorfa o sea si no tiene una estructura que la sujeta es algo que se que coge bueno que no tiene no tiene no tiene rigidez y me interesaba este concepto también bueno entonces hay otras imágenes además del concepto de piel que nació más quizás en los años 90 o 2000 como de edificios ya directamente ah bueno perdón y esta imagen por ejemplo del umbracla y este que es también un proyecto de Emiliano que es la piel como cubierta también como estos filtros no solo la piel en fachada sino también la piel en cubierta bueno y lo que iba a comentar ahora de la piel también como un elemento de comunicación las fachadas que son capaces de interactuar por ejemplo como la torre de los vientos de Toyoito que cambia de color y de forma según el viento digamos según la fuerza del viento la orientación también el edificio mediático de Ruggieri en Barcelona o otro tipo de edificios o la fachada LED por ejemplo de la Carita Navarro en Madrid como la en este caso la piel es puramente una pantalla o una comunicación hacia el exterior que en el fondo las otras pieles digamos que habíamos comentado antes o más tradicionales también no dejan de ser un elemento de comunicación hacia el exterior y también finalmente veréis bueno que va más lento lo digo para empezar ya a hablar la piel cuando se desliga totalmente de la estructura que lo podemos ver en el edificio de Medialamprado también de la Carita Navarro que digamos la estructura está por fuera y dentro estaría lo que es amorfo lo que es la piel y y en otro minuto que ahora no recuerdo que he puesto pero bueno un poco era como ver todos los los aspectos de la piel y sobre todo teniendo en cuenta que es esto que no es un elemento me interesaba como remarcar el tema de que no es un elemento estructural su condición de filtro y de membrana su condición también amorfa y también efímera ¿no? y un poco en este sentido pues me gustaría también comentar con vosotros de cara a cuando bueno vemos los trabajos ¿no? la idea esta de por ejemplo la piel como elemento efímero ¿no? porque al final lo que define la piel es aquello que se puede realmente que es lo que no quedará del edificio o si lo tenéis en cuenta o si es algo que realmente os habéis planteado en algún momento digamos la piel digamos la piel ¿no? o sea la piel los cuerpos humanos por ejemplo la piel se acaba volviendo digamos y queda el esqueleto solo al final ¿no? o en los escenarios antiguos las telas o las pinturas y todo esto acababa desapareciendo y solo quedaba el esqueleto me refiero como efímero en este sentido ¿no? como es algo que realmente tiene un límite o tiene una caducidad bueno yo lo había entendido o sea la piel como estímulo como realmente algo que puede llegar a a desaparecer por la manipulación de las personas o sea en el sentido de que o la piel en el sentido de destacar la importancia de la piel como elemento vivo como elemento vivo quizás a lo mejor bueno cuando lo comentas efectivamente parece que lo comentas como elemento vivo que llega a morir que llega a desaparecer ¿no? aunque realmente para nosotros la piel tiene sentido cuando realmente está viva y muestra la vida que tiene ese edificio o la vida que tiene más bien perdón más que el edificio vida que de las personas que de hecho ¿qué podemos entender como piel viva? porque una piel viva que es una piel que efectivamente se manipula a través de las personas que lo habitan por lo cual demuestran esa vida que hay detrás una piel viva porque realmente hay el cambio simplemente del movimiento del sol es pensar que el tiempo va pasando o realmente hay colores detrás que se muestran que hay actividad que hay vida y que efectivamente el momento en el que desaparece es que alguien lo que hay detrás lo ha manipulado quizás no tanto en nuestra arquitectura lo pensamos como una piel que envejece sino una piel que se transforma con el tiempo hay otros ejemplos que no hemos visto aquí hoy pero que justamente interesa como esa piel llega a colonizarse por vegetación o llega a cambiar en invierno o en verano justamente quizás no tanto como desaparecer y desintegrarse hasta realmente dejar el hueso que es un tema creo que interesante para trabajar pero si efectivamente el concepto de piel viva es lo que nos interesa bueno lo de la piel viva es interesante ¿no? desde nuestro punto de vista piel viva yo diría que es una piel que puede respirar en las casas estas de madera y de corcho que os he enseñado la prioridad era esa entender que es un sistema toda la fachada que está vivo o viene directamente de materiales vivos que no son materiales pétreos y que nos ayudan a sentirnos mejor en el sentido de que la madera es uno de los materiales de la construcción que más se adapta sobre todo a los cambios hidroscópicos y a las diferencias de humedades cuando hay un clima muy seco la madera deja ir agua de Jairagua es un catalanismo suelta agua digamos suelta humedad y cuando el clima es muy húmedo la madera lo absorbe en ese sentido con un revestimiento exterior de corcho todo el sistema es permeable al vapor y imaginaros cuando propusimos hacer unas casas de corcho nos dijeron pero que iba a pasar con esa fachada esa fachada se va a deteriorar yo creo que el cambio es este entender que las cosas no se deterioran sino que van cogiendo una filta pátina si queréis o que van asimilando estos elementos orgánicos cuando hablabas de verde hay unas fachadas de estas casas sobre todo a las norte y en las zonas bajas que están cogiendo un verde que es el mismo verde que tienen los troncos de los árboles en su lado norte donde no les da el sol por lo tanto además es un material que irá perdiendo la última capa nunca va a ser igual nosotros nos gusta esa idea de pensar que los edificios con el tiempo ganan pero es difícil también trabajar porque a nivel de de sociedad yo diría todavía está muy establecido la idea de que los el forever young de los americanos de mantenerse joven siempre justamente yo creo que las características del patrocinador de este evento son justamente esas y quizá a mí personalmente me interesa más que los productos puedan ir evolucionando con el tiempo y que sobre todo transpiren y sean permeables en ese sentido no es una crítica sino que es una propuesta para seguir avanzando y si tenemos que definir la piel es esta por otro lado la cerámica nos da digamos las características que buscan estos materiales la cerámica vidriada mantiene sus características como de esplendor de brillo por largo tiempo vosotros también trabajáis con cerámica también estaría bien claramente con cerámica ¿dónde es? sí pues nosotros la idea de los címeros en las fachadas es algo que yo creo que depende mucho de dos cosas primero la tecnología que le aplique esa fachada y la funcionalidad yo recuerdo cuando estaba estudiando y vi esta casa de Ruiz Tirelli esta que es una especie de dos patitas que se eleva de hormigón y él decía en una conferencia que su fachada tenía milímetros y decía hostia milímetros yo me quedé flipando esa idea de que había una especie de bolsa de aire que yo no conocía nada de eso y entendí que al final mis abuelos no podían haber hecho eso por tanto yo creo que la tecnología en nuestra arquitectura hoy en día sobre todo es fundamental en todos estos proyectos que estamos trabajando que no lo eran en las casas en Santiago que usaban una tecnología de otro tipo pero era piedra y madera eran materiales que se sacaban por artesanos nosotros en ese sentido por ejemplo el tema de los efímeros en el proyecto de Jabubo que eran estas piezas de hormigón nosotros ya en sí la idea era casi tres ruinas tres majadas que habían quedado abandonadas por tanto podían entrar en ellas si esas piezas en el futuro se abandonan seguirán siendo un espacio donde la gente pudiera ir por la tarde a leer o a jugar con sus amigos a las cartas o lo que sea por tanto esa idea de que la piel debe de desaparecer y que en este caso era la estructura por tanto hay una idea de efímero porque es una pieza que se coloca sin puertas ni nada pero que yo por eso creo que lo ambiguo en lo que es efímero y no la arquitectura siempre es dudoso y tampoco he resuelto nada pero le paso la palabra a mi compañero bueno yo por ir un poco al extremo quizás cuando has dicho lo de desnudar el cuerpo que al final lo que queda es el esqueleto me ha dado por pensar que quizás a lo mejor bueno lo que queda después de eso es la estructura el hormigón el acero que hoy en día es un tema que está bastante recurrente hay mucha rehabilitación sobre todo si no vamos a centro Europa en el que los edificios se están desnudando totalmente se están acristalando y están enseñando eso que había dentro de la piel y de algún modo se les está dando una nueva vida a los edificios con una imagen muy contemporánea pero que al final lo que hacen es enseñar lo que había dentro y que de algún modo nunca estaba que todos los diferentes filtros que se habían puesto tanto a la piel exterior como las distribuciones interiores todos esos acabados de algún modo no nos estaban dejando ver entonces bueno eso a nivel de lo efímero que puede llegar a ser me parecía como me parece interesante es el extremo el que estamos trabajando hoy en muchas rehabilitaciones que la piel y prácticamente todas las diferentes capas que la componen han desaparecido y se muestra la sinceridad ese hueso del que ahora si no más que nada era como bueno aparte de lo efímero como algo negativo como que vaya a desaparecer era ese proceso como regalcar el proceso de que es algo bueno que me ha gustado lo que comentabas de que es algo vivo realmente también también había de vegetación y también el tema del musgo como una nueva piel que aparece o sea que se va como algo que pasa y que se hay un nuevo proceso pero sí que es verdad que claro tiene como un un proceso diferente al que sería la estructura la piel es la que está expuesta de alguna manera y es la que es más sensible de alguna forma a sufrir pues el el paso del tiempo y al final quizás como que vaya desabreciendo o haya que cambiarla como en el caso de la madera muchas veces etc. Me refería también bueno respecto a lo que tú comentabas al tema de la tecnología y tal bueno que en realidad la tecnología también tiene una fecha de caducidad al final digamos que la tecnología tradicional no deja de ser tecnología también o sea el trabajo bueno me refiero a que o sea como comentabas tú que parece que ahora como porque tenemos más recursos a lo mejor dura más pero no necesariamente tiene que durar más o sea que a lo mejor de aquí 100 años o de aquí 200 pues no no es lo mismo y bueno y después la otra también el tema era también el tema ese de como la piel como algo comunicativo si os lo planteáis a la hora de digamos de trabajar los proyectos o la imagen que da ese edificio a la ciudad por ejemplo más la piel como imagen no sé hay algo ahí como de que se llevan mal porque por una parte no sé las ciudades tienen como a uniformarse ¿no? es decir y realmente la vida cotidiana sin embargo tiene como a mostrarse ¿no? y ahí hay como algo que choca por una parte queremos las ciudades como como un escenario ya terminado pero sin embargo realmente las ciudades que más nos apasionan o los edificios que más realmente nos impresionan ¿no? son aquellos que hablan de la vida cotidiana es decir en qué medida la arquitectura pueda compatibilizar una cosa con la otra realmente es lo que hace que realmente al final te acuerdes de una ciudad ¿no? dice bueno pues el sur dice bueno pues el sur siempre de cierta manera uno tiene una imagen de una calle de Nápoles ¿no? todas las todas las las calles tendidas de ropa con el sol dando con el viento pasando aquello moviéndose vibrándose claro eso es todo lo contrario o realmente eso es la vida de las ciudades más importantes ¿no? que uno puede vivir o pasear o recordar y se llevan mal en cierta manera ¿no? la ciudad uniformada frente a la a la ciudad un poco vivida ¿no? yo creo que en ese en ese lío en el que siempre la arquitectura está luchando continuamente ¿no? es decir intentar como no hacer como como una gala ¿no? de las ciudades con gala sino ciudades que sean más como una muestra ¿no? continuamente de de ese vivir en en Oriente es un tópico pero es como sabéis en Oriente pero Oriente de verdad ¿no? es decir realmente hay un dicho ¿no? antropológico realmente en la casa cuando deja de transformarse deja de cambiar realmente es que se aproxima tu muerte has muerto ¿no? vas a morir yo creo que eso teniéndolo como si fuera como un canon de vida dice bueno la casa tiene que estar continuamente renovándola o lo que es lo mismo ¿no? mostrándote continuamente de que estás viviendo la casa o de que estás viviendo la ciudad ¿no? realmente los episodios más bonitos de la ciudad son las fiestas ¿no? ¿qué ocurre en fiestas? porque realmente la ciudad se transforma por las calles por la gente por las voces por las ropas ¿no? eso lo vemos en nuestra ciudad lo que es magnífica dentro de poco pues la gente encontrar los mantones en los balcones ¿no? y en navidad incluso ponen yo qué sé ponen ahora los papá noel y ponen una cinta es decir realmente lo que demuestran es la vida la arquitectura y la vida en ese sentido es difícil de resolver ¿no? pero yo creo que es una meta por tanto es uniformar la ciudad y quién sabe si la fachada es una no tengo nada que añadir me ha gustado esto que has dicho que yo creo que es esa idea de que la piel igual no tiene que ver con los edificios sino que tiene que ver con la gente que lo habita y como la ciudad es un casi que podría ser los huesos como antes hablabas de los huesos y estas arquitecturas a nosotros y a casi todos los arquitectos las arquitecturas que más nos interesan son las arquitecturas que nos distinguen casi entre esos elementos que todo es como un conjunto macizo y que permite estos elementos más cambiantes si no lo sé te tengo una bueno estaba ahora ahora mientras os escucha hablar que estabais dando vueltas al tema de la piel etcétera que cada uno lo trata a su manera bien distinta es un creo que como lo tratamos lo estamos tratando a partir de las vanguardias es decir hay unos edificios evidentemente todos se visten pero como se viste a su manera y de la manera en que lo estamos tratando ahora como de un vestido que revista un esqueleto etcétera es un tema que se puede empezar a hablar a partir del hormigón armado es decir a partir de que se desliga la estructura de la fachada a partir de ahí podemos empezar a hablar de que si se coge se deja de coger si se adapta o no cuando la estructura y la fachada eran una misma cosa de lo que estamos hablando creo que toma otra relevancia a nivel de de lo que podía ser una fruta por ejemplo el edificio que tiene una fachada portante con lo cual no es algo que puedes desmontar en un momento o manipular fácilmente sería más bien una fresa que no se puede ni pelar que es algo que tiene que ver con la carne misma del edificio y a lo que nos lo que nos lleva al desarrollo por la tecnología de hacer edificios de hormigón de hacer etcétera que lo podemos desligar tiene más que ver con un melón por ejemplo con una cáscara una cáscara que queda totalmente desligada la puedes masticar y queda una cosa aparte lo que es y ahora estamos viendo cosas totalmente extrañas que pasan en Barcelona y supongo que en Sevilla también que es desollar los edificios es decir los edificios que son antiguos como gusta la fachada digamos como da caché como da un poquito de empaque dejan una fachada que tiene una función estructural y sencillamente es una máscara una máscara que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo dentro creo que eso también es importante como el patrimonio está haciendo que nos quedemos con pieles pero sin tener el sentido de la relación que tiene con el edificio en sí con la arquitectura creo que eso es bastante importante en fin en cuanto a esto que decía de las pieles y de los gruesos siempre me ha hecho me ha interesado la arquitectura de López Rivera porque parece que esté entre medio de la cáscara no sé el espacio que está dentro del umbral que comentabas y siempre te acerca a estar más a estar más cerca de la carne el hecho de trabajar estos umbrales y estas relaciones no sé si me parece interesante y supongo que es un motivo importante el trabajo no es una pregunta es una reflexión sin más no bueno en el claro lo que presentaba un van ahora respecto a las modas estas de mantener la fachada bueno venía un poco la línea de lo que tú decías es una cosa de uniformizar de no perder digamos este ADN de las ciudades este orden o esto que hacen los urbanistas que es como decir la ciudad tiene que ser así o si antes no puedes poner estas ventanas no puedes tal que al final que es como el hueso bueno es lo que tú comentabas el hueso es casi como la piel no sé si vosotros tenéis algo que decir como el tema este de la comunicación a lo mejor con el edificio este que habéis ganado el último que habéis explicado que comentabais no piel bueno ahí tenía una pregunta que no entendía el concepto de no piel porque al final en el fondo siempre hay como una piel imagino que era como la idea de como en la estructura de lo que habéis explicado que era como una fachada exterior digamos luego un patio interior y el concepto de no piel no lo entendía y precisamente era el edificio en el que a lo mejor la piel para mí era como o el concepto piel como algo como una envolvente que quiere además dar una imagen como reflectante y potente y tal pues era como el más evidente por eso como me ha sorprendido un poco como el concepto de no piel básicamente ese edificio como tú dices era como el más evidente en cuanto a una envolvente el edificio eran unos 40.000 metros cuadrados de oficinas de comercial y otros 20.000 de oficinas dos pieles muy básicas el sector comercial nos pedían que tenían que ser cerrados y nos pedían las oficinas que fueran de vidrio así era un poco lo que pedían a nivel normativo entonces nosotros nuestra incorporación fue la idea de sacar los atrios al exterior que toda la vida interior de cafés eventos y tiendas digamos morobran fueran hacia afuera generando una atracción por parte un poco de lo que decía Pepe sacar la vida que la vida fuera algo activo en la ciudad y no generar fachadas sin vida que al final lo interesante de un edificio que te atraes porque puedes ver algo del interior ver cómo la gente se mueve todas esas acciones que ya describía George Parekh en este libro tan interesante de la vida de instrucciones de uso donde se establece una relación entre todos los habitantes de una vivienda pues eso era algo que para nosotros era fundamental cómo hacer que la gente de dentro tuviera una relación con la ciudad en un centro comercial y cómo desde fuera esas actividades de sentarte a tomar un café de ver a la gente en una conferencia fuera algo atractivo para convertir ese espacio comercial en un espacio social que era un poco lo que planteábamos en la base entonces claro queríamos que ese espacio fuera muy transparente esa grieta que el edificio se abre y se rodea nuestra duda siempre fue si fuera en un país como Lima o un país donde hay un clima continuo hubiese sido un espacio abierto completamente abierto no hubiésemos puesto ningún vidrio hubiese sido un espacio pero claro en Estonia con un clima donde ahora mismo puede haber hoy hemos hablado con ellos y estaban menos 18 grados o algo así allí todos los espacios tienen que tener doble puerta todo tiene ese interior los espacios que nosotros aquí utilizamos en nuestra cultura de umbrales no valen para nada son espacios oscuros que te obligan a quitarlos entonces la duda era cómo hacer de esa grieta una piel que no hubiera piel porque no queríamos que hubiera nada por eso trabajamos con una piel muy rugosa en todo el edificio cortada solo por ese elemento que vamos a intentar que sea todo de vidrio maineles toda la estructura que va a ser un vidrio muy transparente es un poco era nuestra duda cómo hacerlo que fuera muy transparente y estamos en ello a ver cómo lo conseguimos por eso planteamos esa duda de que cuando uno quiere tener piel pero tiene que tenerla cómo se hace un poco estamos ahora en esa lucha para conseguirlo pero no sabemos si lo conseguiremos bueno a ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión simplemente por una llamada de atención porque efectivamente estoy recordando que se ha hablado también del tecnológico y quería rescatar algo que me ha gustado un poco a colación de este interés también nuestro por pensar en la piel como algo vivo como la piel viva también rescatar la importancia de la belleza de la belleza de la imperfección o la belleza de la arruga que me ha interesado mucho cuando efectivamente se desarrolla o sea el no perder lo artesanal cuando has mostrado el cerramiento de esta vivienda en el que claramente es un trabajo de la febrilla artesanal de la reja que sigue el retuelo que con la misma geometría que el otro me emociona y me encantaría que no se perdiera porque efectivamente muchas veces por los en fin los condicionantes de la construcción de la economía y sobre todo es algo que se pierde en Europa por el coste de la mano de obra frente al coste del material y que nosotros incluso hemos sufrido también en nuestras propias obras pero me encanta ver que no se pierde por la escala de la vivienda o por el nivel económico pues aún se pueda permitir cuando realmente al final esa imperfección que te pone lo artesanal que es bellísimo y no se debe perder por eso me da mucho miedo la tecnología porque la tecnología es la imperfección el que yo he dicho y que eso me da un poco de miedo que realmente sea el futuro creo que tenemos que valorar todavía esa calidez de la arquitectura y de la piel artesanal como que es la ruta también es bella yo creo que siempre está la imagen esa como decía Sara de la película de Jack Satin de mi tío aquella fachada o aquella casa que era todo automatizado que te hacía todo solo y prácticamente te asombraba que te abrías la puerta que te condujera el camino de que se iluminara cuando todavía no habías entrado sin embargo la casa de su tío era la casa aquella en el que las puertas no cerraban de que la ventana no abría de que realmente uno no sabía si salía o entraba para llegar a su casa cuando tenía que recorrer la fachada para entrar realmente en la casa que era en el ático etcétera y de bueno de ese lío estamos hablando ese pánico a la clase de la tecnología nos lo de todo un poco como como una especie de partitura en el que solamente te toca como repetir lo que ya está escrito bueno en este sentido claro a mí también claro con el tema de piel que siempre está como más asociado últimamente al tema de más tecnológico como alguna membrana súper inteligente que lo puede hacer todo y como recuperar exacto la piel con sus verrugas con sus pliegues con su incluso como yo que sé antes hablabas del ornamento he puesto aquí una imagen de barroco porque casi que el ornamento me parece una verruga y es bonito como una manipulación de esa propia piel como una protuberancia que sale todo eso que sale digamos de la capa más superficial de alguna forma por error o por voluntad digamos que tiene que ser algo como también como imagen bueno un poco tendríamos aquí ya otro debate más actual sobre la imagen sobre la perfección o el cuerpo perfecto digamos o la imperfección y los cuerpos imperfectos pero bueno este ya es otro otro debate pero bueno está muy relacionado es un poco lo mismo y bueno nada si tenéis de una pregunta creo que ahí detrás hay un poco de catering para tomar algo hacer un aperitivo y nada pues muchas gracias por me haber venido y bueno esperamos que os haya a ver les pasa un buen rato gracias gracias